En este momento hay 150 personas en extradición para los Estados Unidos. De la noche a la mañana dejé de ser pastor de Cúcuta, de Ovejas. Me convertí para ellos en un alto narcotraficante. Como ustedes lo miran, este es mi unidad de vivienda. Aquí es donde yo pago arriendo. Esta es la sala, supuestamente un narcotraficante que es como tal. La justicia colombiana lo iba a saber. Yo nunca supe en sí por qué me llevaron ni por qué me soltaron. Están llevando a los Estados Unidos a personas que nada tienen que ver con esos delitos de que se les acusa. Simplemente necesitaban un Carlos que vendía aviones al narcotráfico. Este es el que estamos buscando y simplemente me pasaron mi historia a los Estados Unidos para que ellos ordenaran el ser capturado con fines de extradición. Militares mexicanos mataban a cuatro o cinco que no deberían haberlos matado. ¿Qué pongo yo en mi informe para Washington? ¿Que el gobierno mexicano mató a cinco gente? No, durante un tiroteo, no, mataron a cinco gente. Están peleando por colombianos para llevarlos, sencillamente porque ellos necesitan que este negocio no se acabe. Y traemos una orden de captura a José Norberto Mejía con fines de extradición. Y yo le dije, pero ¿cómo así que es extradición, hermano? Si es que yo nunca he tenido ningún problema con nadie ni nadie. Y como ahí están equivocados conmigo. No hay mecanismo en Colombia para analizar los hechos. Simplemente ellos tienen que asegurar que la persona es de la nombre correcta, con la fecha de nacimiento correcta, con la célula de identificación correcta. Y si todo está en orden y la persona no va a recibir más de 30 años de cárcel, lo manda a Estados Unidos. La persona que es un narcotraficante, mientras más sepa, menos tiempo va a estar en la cárcel. Eso es un delito. Aquí en Colombia, obtener una llamada sin autorización judicial es un delito. Entonces, con un delito quieren sustentar otro delito. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Casi la mayoría de los que había mañana era por Andrea Holman. ¡Suscríbete al canal!